Imagínate que eres mayordomo de un rey, el gran rey, y él va a ir a un viaje muy largo y él te encomienda su esposa que él ama. Y con su esposa, varias reglas, decretos, instrucciones, como vestirla, como alimentarla, como bañarla, cuidarla, todo. Entonces él sale, pero después de muchos años, tú comienzas a ver que la gente ahora no es leal al rey. En el día de hoy, ya no presta mucha atención a su reina, a su esposa, porque ella es fuera de modo y anticuada. Entonces, el mayordomo, como algunos de ustedes ya han hecho, algunos de ustedes ya han cometido ese pecado. El mayordomo comienza a pensar, bueno, el pueblo ya está extraviándose del rey y no es leal. Tengo que hacer algo para jalar al pueblo de nuevo para que tenga interés en el rey. Ah, yo sé lo que voy a hacer. Voy a cambiar su vestido de una mujer muy elegante a una mundana. Voy a pintarle los ojos. Voy a pasear con ella por el pueblo para que los hombres carnales se interesen. Yo te digo, pastor, en el día que Cristo regresa, no debes tener miedo por los ateos. Debes tener miedo por los pastores que han hecho exactamente lo que yo he descrito en este momento. Es una cosa terrible ser mayordomo de una esposa. Cuando yo vivía en Perú durante la guerra civil, muchas veces yo tuve que ir a la selva en lugares horribles, donde a veces los militares te maltratan un montón de cosas. Mi esposa no pudo ir conmigo. ¿Por qué? Si me saquen del bus y me empujan y me gritan, me insultan, gran cosa. Pero si uno de ellos toca, mi esposa, ya, es otra cosa, es otra cosa. El Señor ama a su reina, a su esposa. No inventes nada fuera con tus estrategias y tu diversión en la iglesia.